Con los pies en la tierra humilde y sencillo Con ese consejo crecí de este niño Y sé que pa' ricos y pobres el final es el mismo No te sirve de nada creerte importante Si tarde o temprano la muerte de hallarte Del polvo y del puño de tierra no habrá quien se salve Ahí todos somos parejos, nadie es más que nadie En la tumba se acaba el orgullo, también la riqueza y la vanidad Yo por eso disfruto la vida sabiendo que nada me debe llevar En la tumba se acaba la vida, valemos lo mismo y nadie es mejor Si te crees importante te invito, ve y date una vuelta nomás al partido El que quiera puede comprobar que en la tumba no hay ricos y pobres La cosa es igual Ahí todos somos parejos, nadie es más que nadie En la tumba se acaba el orgullo, también la riqueza y la vanidad Yo por eso disfruto la vida, sabiendo que nada me debe llevar En la tumba se acaba el orgullo, también la riqueza y la vanidad En la tumba se acaba la vida, valemos lo mismo y nadie es mejor Si te crees importante te invito, ve y date una vuelta nomás al partido El que quiera puede comprobar que en la tumba no hay ricos y pobres La cosa es igual En la tumba no hay ricos y pobres La cosa es igual